Bienvenidos aquí Darkslash, vamos a jugar Max Payne 2, a ver otra vez, parte 2, capítulo 3, parte 2, capítulo 3, dice partida guardada 1, partida guardada, ok, entonces debe ser esta, ah, este no hay guardado, este es el autoguardado, ok, ah ya, si, el incendio, verdad, bueno, entonces déjenme ver que además traigo, ah, esta está bien, Ay perro, yo creo que es para allá, este si se abrió, no, me pareció que se abrió, un segundito, ya, ok, Ah, me pareció verlos ahí, entonces, a ver, Ah, me falló, jajaja, y ahora si no guardé, por eso guardo constantemente, a ver, entonces para acá, entonces cambio de armas, Aquí me pareció que se abrió, ah, no, este si, este si se abría, Vale, vamos a guardar aquí, con este otro, con este, en capítulo 3, prólogo, acá, A ver, a ver, cuál es, el 1, ok, Me había calculado mal, Ah, es que se me caiga otra vez, Ay, no puede ser, jaja, 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 jaja Ay, no inventes, ahora sí me rayó Si lo paso lento, pues me tardo más Pero es seguro, ¿no? Bueno, voy a tratar De pasarlo lento, pero seguro Vamos para allá Este sí está más complicado Creo que es por aquí Camino Max Un brinquito para acá Permítanme un segundito Ok, ya regresamos Ok Esto voy a guardar aquí Porque si no me vuelvo a caer Esto se guardó en el 1, ¿verdad? Por eso puse atención en cuál era Porque como se iba a duplicar el nombre ¿Será por acá? Ah, creo que sí ¿Eso se va a caer o parece? Por lo menos parece No Ay, perro Ah, qué bueno que no me crucé Ahí son los tarros Vale Vale Ah, con esto Ay, perro Nada de echar por abajo Ok Ese men Para abajo Ah, voy a guardar aquí Porque si no Se me olvida Y luego me matan Y me regresan hasta arriba Vamos a ver Vamos a ver Que me duele este men Ah, voy a guardar aquí 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 Ah, Max, Max, ¿qué te pasa? Max, responde, ¿me oyes? Max, ¿dónde está mi Max? No sabía que quería molar, si era lo mismo que buscaba yo. Matar a quienes intentaban matarla, la bala real o imaginaría alojada en su cabeza en dirección a su sinapsis. La piada. Había llegado a la obra mientras tú estabas dentro del edificio en ruinas. No sé qué pasó con la vida. Max, estoy en la obra. ¿Dónde estás tú? En un edificio en ruinas del extremo del solar. Estoy subiendo. Estoy en el otro lado. Subiré el tejado para tener una vista general. Luego, ahora tengo algo entre manos. Como quieras. O sea, que nos vamos a deslomar para traer el material aquí, porque el edificio Cuar no va a durar mucho más. ¿Y qué vamos a hacer con los cadáveres? No se van a convertir en polvo por arte de magia cuando el edificio vuele por los aires. Va a ser un desastre. Ya se le ocurrirá algo al jefe. Confía en su retorcida y malvada cabeza. ¿Será por ahí? Vale, vale. Vamos para arriba. Ay, me metieron en un plomazo. Entonces vámonos más para arriba. Ay, perro. Ay, ¿quién me está despertando? Ay, ya no puedo subir más. Entonces, bueno, en este. ¿Ah, no? Entonces tengo que regresarme. ¿Cuál fue el objetivo de poderme subir hasta acá? Tratar de llegar a esa puerta, pero no creo que llegues. O a lo mejor sí. Pegándote a la maderita. No sería como que se saliera del juego, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es irse a la puerta esta donde me dispararon. Ahí hay un men que me estaba disparando. ¿Dónde estás? Hasta arriba. Yo creo que nada más se ocultó. Ok. Ah, perro. Toma, ya te gustó estar disparando. A ver si no me caigo, aunque se siente más liviana, mona. Escucho a alguien que viene cambiando. El perro trae una escopeta. Se cae y no explotan. ¿Qué traes ahora? ¿Dos? Ah, dos. Mejor. Voy a tener que guardar porque si no me voy a caer aquí. Guardar. Vamos. Para acá será. Creo que puede ser. Ya cambió. Pero no está casi igual. Ahí no. Creo que no era así, ¿va? ¿Así? Creo que sí. Ay, perro. Así me espera que le explote. Lo mata mañana. Ok. Entonces dame dos. Vamos a guardar aquí. Tengo más balas para las dobles. O sea, algunas. Perro, hay uno atrás que tiene una escopeta creo. Ok. No la escopeta. Ah, tiene 117. Mejor la escopeta. Aunque es más lenta. Corre, mona. Corre. Oh. Cuenta habilidad. Oh. Jaja. Déjeme guardar. Ay, perro. ¿Dónde estás? Es arriba uno y atrás otro, ¿no? Ay, me están dando. No son muchos los que necesitan. Muérete. Ese perro está loco. ¿Qué hay otro? Eso porque cambió. Porque esa está muy... Está muy inútil la... Ay, perro. A larga distancia. ¿Dónde estás? Están mejor estas. Están mejor estas. Ah. En todo caso, esta solita mejor. Déjeme ver si abajo hay más. Es que me agarraron en las escaleras. Y ese men. Balas. ¿Ya las cambió? Las cambió por dos. Están unas píldoras. ¿Aquí no hay nada? No. No, si balas creo, ¿no? ¿Qué me llegó a través del lado? ¿Dese otro lado? Ah, perro. ¿Qué es? ¿Traspasaron las balas? La pared. ¿Dónde estás, perro? Ahí ya te vi. Somate, men. ¿Cómo no le da ahí? Oye. ¡Pues de la pasión! ¡Pues de la pasión! ¡Qué lo da ahí! ¡Pues de la pasión! ¡Pues de la pasión! ¡Pues de la pasión! ¿Era para dónde? ¿Ah, para acá? No, está cerrado Ah, mira Ah, qué bueno Voy a guardar aquí Yo vengo de ahí Yo vengo de acá ¡Ay, perro! Sí, me mataron, me tirotearon ahí Ah, qué bueno que guardé aquí ¡Ay, perro! Ya se metieron Es que trae poquitas balas ¡Ay, perro! ¿Quién es ese? Trae una escopeta Aquí ya se quedó afuera Escuché que alguien me dio unos Escopetas Ahí están ¡Ay, perro! Me alcanzó a dar ¿Cómo que se conecta? Será ahora sí por aquí Sí, ya que me tirotearon Ya se abrió la puerta ¡Ah! Se creó un video Bueno, ya me supongo Bueno, estos tíos están armados hasta los dientes Son auténticos profesionales Desde aquí no me lo parece ¡Qué guapa! ¡Dale, precioso, dale! Una mirada al jefe y ¡pam! La reina de hielo se pone como nombre Sí, donde sea cosa mala ¡Ah, sí! ¡Muévelo, nena, muévelo! Sí, muy gracioso ¡Claro! ¡Vale! ¡Ya va! No puede ser Bueno, con este Es que tenemos que ver su imitación, ¿no? ¡Pero! Voy a parar donde para abajo Sí puede ser Se lo va a parar ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Y, ya está ¡Ah! 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 Para allá me imagino, yo creo A ver Ah, que bien Voy a guardar aquí Estaba cerrado y se abrió por ellos Abran menos Ah, está arriba, ¿verdad? Ya lo vi Son dos Están tapados Tienen que agarrarlos desde una mejor posición Ya vi que voy a morir, nada más que estoy haciéndole Estoy practicando desde dónde darles Ah, otra vez la misma A ver, espérate No tienes que atravesar la pared Digo, la pared es la puerta Así que le aprieto y como es combo No alenta, sino que se avienta Porque estoy en movimiento Ahora sí Perro Sube, sube, sube Me imagino que por allá No sé Por esa puerta No, yo vengo de ahí Por aquí no veo nada Para el otro lado Para el otro lado solamente Ahí está Max Ah, sí, ¿verdad? No puede ser, pobre Max Ahí se le cayó No había sido mi primera caída de la noche Era sólo el preludio de lo que venía Aún quedaba un largo trecho hasta el fondo Ahí, vamos Max, compañía Mona, tienes que acabar con ellos Necesito tiempo ¿Qué haría yo sin ella? Vamos a guardar a ver si sí guarda ¿Dónde están? ¿Abajo o arriba? Creo que tengo que ir para allá, ¿no? Ahí está Vamos a caer Por el combo Ahí vienen Ya casi me caigo Yes, neither one No, no, no Maybe Aquí vamos a entrar ¿Qué no estamos? ¡Gracias! No se puede, la puerta está cerrada. Tengo que atravesar el patio hasta la siguiente puerta. Tienes que cubrirme. Max, no les veo bien. Tendré que retroceder por el edificio para buscar una vista mejor. No es que tenga piso. ¿Quieres que sigamos haciendo chistes? ¿O quieres que me vaya? Ya. Vamos a guardar aquí. ¿Para dónde? Para acá no. Tenía problemas. Sólo confiaba en que Mona encontrase un sitio con vista al patio para acabar con los comandos a tiempo. No sé por dónde pueda ser. ¡Va! Muerte. Aquí creo. Sin la ayuda de Mona estaba muerto. De repente, por primera vez en mucho tiempo. ¡No! Me di cuenta de que no quería morir. No, 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 no. Me falló, men. Es que me otra vez... Por el combo. Max, no les veo bien. Tendré que retroceder por el edificio para buscar una vista mejor. No es que tenga piso. ¿Quieres que sigamos haciendo chistes? ¿No quieres que me vaya? No. 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 Me van a matar. No lo veo. No me mataron. Es que ahí estaba la primera ventana. nada más que no puse atención donde estaba y ahí era un buen lugar y podía matar a uno solo confío en que Mora encontrase un sitio con vista al patio para acabar con los comandos a tiempo ¿ya lo mataron? pero si era meter de menos no les veo bien, tendré que retroceder por el edificio para buscar una vista mejor ¿quieres que sigamos saliendo chistes? solo confío en que Mora encontrase un sitio con vista al patio para acabar con los comandos a tiempo ¿qué otra vez lo mataron? ¿lo están matando antes? Max, no les veo bien tendré que retroceder por el edificio para buscar una vista mejor que no es que tenga prisa ¿quieres que sigamos allá? a ver, ¿dónde está Mirdishly? solo confío en que Mora encontrarás un sitio con vista al patio para acabar con los comandos a tiempo ¿esto por aquí se ve bien? ¿no era otra vez en las balas? no y no tengo este no traigo granadas arriba no vi que hubiera arriba no vi que hubiera no, 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 no me mataron a mí no, 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 no está complicando Max, no les veo bien tendré que retroceder por el edificio para buscar una vista mejor no es que tenga prisa ¿quieres que sigamos saliendo chistes? solo confío en que Mora encontrase un sitio con vista al patio para acabar con los comandos a tiempo Una llamada T1. Me di cuenta de que no quería morirme. Por acá. Una todre aquí. Aquí hay una. No puede ser. Te va a sonar repetido. Me tienen a dar palo. Estoy en ello. Daré un rodeo hacia los andamios del otro lado. Se me acababa el tiempo. No dejaba de mirar al andami. Esperando ver a Mona. Si ven. Pero ve como está esto. Apurate Mona. A donde están que no los veo. Es que está este perro. No lo puedo dar desde aquí. Muere. ¿Ya? No he tenido suerte con la puerta. No puede ser. Me abriré paso por el edificio y nos vemos allí. No puede ser. Ya métete por ahí Max. Ay bueno. Jeje. Jeje. Monas he encontrado algo para mantenerme. No puede ser. Voy a guardar porque si no. Voy a guardar. En otro. En este. Ok. Que se quedan entonces. Porque de aquí a que vuelvo a pasar eso. Mejor es más fácil que trate de que no me maten. Porque hay ventanitas este. Muy específicas. Además ya me tardé de más ahí. Están dando estos mens. No hay ninguna de. Pastillas. He encontrado un camino. Ya voy. Si. Ahí. No está bien hombre. Ah vaya. Ya. Mona debe de haber oído también la siren. Seguro que no le ha hecho ninguna gracia. Mierda Max. Te dije que nada de Paul. A ver si vamos a guardar aquí. Jeje. Guardar. Ya estoy guardando el 3. Ya que se quede el 3. Que tal la vista a Mona. A punta las bombonas de gas. Ok. 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 Estoy esperando. Ok. 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 Voy a la segunda puerta. Yo te cubriré. Te voy a disparar yo. Queda una al otro lado de Pati. Necesito que me cubras para llegar. Vale, no te muevas de donde estás. Ya te diré cuando estoy en posición de cubrirte desde el otro lado del patio. Si ella no lograba llegar al otro lado del patio, yo no saldría con vida de esta. Era así de simple. ¿Quién te está disparando? Ya lo vi. Bueno, no lo veo. Yo no traspasan los balazos y además. ¿Cuántos están aquí? Muérense, perros. ¿Para dónde, Max? ¿Por acá? Bueno, solo les falta acribillarme a mí. Acabarán dando mentores por acción. Tranqui, estaré contigo en cuanto llegue al otro lado del patio. Procuro pasar desapercibido. Bueno, bien. Preparados, listos, ya. Ya, ya va. El público enloquece. Vale, aquí. ¿Ya estamos desde arriba? No, nada. No, no, este es Pain. Bueno, ya lo está matando él. ¿Entonces para qué me necesitabas? Ah, ahí no puede ser. La última oportunidad hay otra entrada fuera del patio, debajo de ti. Nos vemos en el otro lado. Escúchame, Monad. ¿Querías hablarme de lo que pasó en la barraca? Sí. Y bien, ¿qué más? Te recibo mal. Mierda, más comandos. Monad, ¿no podrías? Max. Max, adelante. No lo quieres. ¿Por qué me estás esperando desde arriba? Mejor me apuro. ¿O qué hay que subir? Muérete, perro. ¿Ah, sí? ¿Sí hay que subir? Vamos a guardar aquí. Guardar. Vamos con esto. Me imagino que es por ahí. Nada más quería ver si había más para recuperarme. Ahí vamos. 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 ¿Qué me está dando? Escucho algo. Creo que es una de esas. Ahí está. Está arriba. Ahí están las pínquiles, pero es una trampa mortal. Así. ¡Suscríbete! 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 ¿Será por acá o por allá? Bueno, yo creo que es por aquí Voy a guardar aquí Bueno, pero me voy a cargar Treinta A lo mejor setenta y cinco ¿Qué tal si guardaba en el otro? Y cuando exactamente guardaba moría Pain Pues iba a acabar en un ciclo interminable En que cargaba el guardado Y moría Pain, por eso también no podía guardar En cualquier lado No te caigas Si era por aquí No te caigas Que si me caigo Para allá yo creo, a ver Creo que es buen lugar para guardar Vamos a guardar Creo que es buen lugar para guardar Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Ahora abajo me imagino, ¿no? Sí Ahora abajo me imagino, ¿no? Sí Ese men Nos sorprendí en posición Ahí viene otro perro Ahí viene otro perro Ahí está el otro Ahí está el otro Voy a guardar aquí Ahí está el otro No, sí A lo mejor sí, no sé A ver, creo que sí ¿Qué? ¿Qué me disparó? ¿Qué es lo que se puede hacer? Monad, los comandos han tenido bastante y están haciendo las maletas. ¡Ya! ¿Para ir para donde? ¡Ah, que bien! ¿Qué vamos a guardar? He encontrado un ascensor, estoy subiendo Bien, veo el ascensor, voy para allá, no hay limpiadores, libre aquí arriba Disparar es una elección binaria, o aprietas al gatillo o no Quieto, alto, espera No te metas más, solo conseguirás el peor, está suspendido Es una de ellas, ha venido a matarme, cumplo con mi deber, es una sospechosa de asesinato jugada, la voy a detener, si se resiste le disparo Lo mismo que la bala atraviesa la carne de la víctima, hace igualmente añicos la imagen del hombre que aprieta el gatillo, despacio Atrás, ven Esto es lo que veo al echar la vista atrás, estos instantes cegadores como la nieve te mata, te cambia, mueres y vuelves a nacer totalmente cambiado No, Pona ¡Uy, Dios mío! Disparos Por aquí, rápido Vete, vete, corre Por aquí, alto Inspectora Winterson, agente herido Se ha pasado de la raya Es lo que tiene el agujero No importa cuándo tiempo emplees tratando de salir, puedes volver a caer hasta el fondo en cualquier momento He soñado con mi mujer En el sueño, la mataba por mi amante Se nos va Heridas de bala Pucilas dilatadas Traumatismo craneal Eso no Dios sabe que más Está en fe Con el reto de la venta Ha llegado el agujero de inmediato Sentía que la había perdido Eres todo un ángel, Max Vamos a dejar hasta aquí el video, ¿vale? Aquí en la A3 Vale Suscríbete a tu poste y activa las notificaciones Aquí Dark Slash Nos vemos en línea